Bienvenidos una vez más a su noticiero favorito de YouTube, el noticiero de Hiro y Clay. Un nuevo debate sobre CDM en la universidad, Campus Life, como quieras llamarle. Bueno, de hecho, hay algo muy curioso con respecto al debate de hoy y es que también va a afectar en retrospectiva a CDM en el instituto, nuestro CDM clásico. Pero no nos vamos a adelantar si vamos a leer un poco el post que han hecho hoy. Hola a todas, nos alegra saber que os gusta este formato tanto como a nosotras. Hoy vamos a hablar de un tema que os importa mucho, los rumores respecto al funcionamiento de los puntos de acción en la universidad. En efecto, perdón, efectivamente, muy pronto podréis descubrir la nueva versión de Corazón de Melón y con ella una gran cantidad de funcionalidades nuevas que estamos deseando mostraros. Nos hemos dado cuenta de uno de los puntos que menos os gustan en el formato actual es el sistema de descuento de paz al desplazaros. Quedarse bloqueada en el instituto durante días sin cruzarse con un solo personaje, no poder equivocarnos cuando nos desplazamos, sacrificar la búsqueda del hada por el elevado coste de paz. Todo eso puede estropear el disfrute del juego. Así que para ello hemos diseñado un nuevo sistema para usar los paz. A partir de ahora, cada diálogo costará dos paz, tanto en la universidad como en el instituto. Esto permite más tiempo de juego concreto, hablar con los demás personajes, explorar diferentes escenarios, etc. Menos paz perdido buscando a Kiki en los escenarios. Además, ya no recibiréis 10, sino 20 paz diarios para disfrutar mejor de este sistema. Sin embargo, hemos instaurado un límite de 1000 paz y 1000 monedas acumulables de forma gratuita. Esta limitación no se aplica a las compras del banco. Estamos deseando mostraros Corazón de Melón en la universidad. Hasta pronto. Vale. Este básicamente es un cambio de sistema en el que en lugar de... Totalmente. Claro, en lugar de cobrarte por desplazamientos, te están cobrando ahora por diálogo. Pero recordemos que Corazón de Melón es un juego que está bastante lleno de diálogos. O sea que no estoy muy seguro si esto compensa una cosa con la otra. Está más lleno de diálogos que de movimientos. Por ejemplo, hay veces que en el instituto te dicen ve a la sala de delegados y estás en el pasillo y solo tienes que desplazarte con dos paz. Ahora imagínate que eso... Hay 20 diálogos y ya no te cuesta dos paz. Esa escena te cuesta más. Sí, pero por otra parte hay momentos que... Sí, es muy gracioso que usen a Kiki de ejemplo. Es absurdo. Es súper absurdo. Porque en realidad yo pondría a Nathaniel. Hay veces que uno está buscando un personaje y tiene que dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no lo consigue. Entonces... No estoy muy seguro cómo equipar una cosa con la otra. O sea, me parece honestamente que... Están saliendo perdiendo. Que los jugadores hasta cierto punto salen perdiendo si el juego es tan fuerte en diálogos como ha sido toda la vida. Cosa que es normal. Estamos hablando de un otome o una novela gráfica. O sea, los diálogos es la esencia del juego. O mejor dicho, es el juego. Que aunque te gastes un montón de pas, a veces 100 pas o así, por episodio o un poco más, en buscar a gente... Nunca vamos a gastar 1.500 pas en encontrar a Nathaniel o a Castiel o a quien sea. O a Lada, supongo yo. Y bueno, que la gente está decepcionada. Si leen todos los comentarios seguro que ponen básicamente lo mismo. Y está leyendo los comentarios del foro francés de Moussucre. Y básicamente, algunas jugadoras dicen... Ah, pues puede estar bien. Y otras no están de acuerdo. No están de acuerdo. Hay que ser peleones. Para que a lo mejor se planteen volver al cambio original. Eso sí, siempre y cuando, como dijimos en el vídeo anterior, de forma respetuosa. Se pueden dar las opiniones contrarias. Y hacerles ver justamente que no estamos de acuerdo con este cambio. Y darle nuestras razones. Os voy a poner un clip de lo que sería. Han copiado el mismo formato de PA que de los juegos de Tick Tales. De algunos juegos de Tick Tales. Por ejemplo, Racing Lovers y Under Love Stories. Que lo estuvimos subiendo al canal. Vale. Que grabé capítulos después de subirlos. Y no los subí justamente porque al día te daban 100 estrellas, creo. Recordar. No podía obtener más. Si al día siguiente no gastabas las 100, no te sumabas nada. Bueno, eso es diferente. Lo que no es diferente es lo de los diálogos. Que de repente te estás hablando con alguien y pum. Si se te gastan las 100 estrellas, ya está. Os pongo aquí el clip y jode mucho la verdad. La experiencia de estar, yo que sé, hablando con un personaje. Rick y yo hemos estado hablando de eso. Y la razón por la que estamos considerando seriamente la oferta de Fénix. Es porque no somos muy fans de los términos que ofrece Pegasus. Son muy poperos y convencionales para nuestro gusto. Y llegamos a la conclusión de que encajaríamos mejor en Fénix. Uff, me quedé sin estrellita. Tengo que cortar el vídeo aquí. Ouch. Y eso es exactamente lo que pasa. Y por eso no monté más capítulos, aunque tengo grabados bastante. Aunque hay otro punto que en mi opinión es tan cuestionable. Bueno, sí es cierto que a lo mejor... Equiparan de alguna u otra manera el cambio de movimientos a diálogos o no. No lo sabemos, no lo sabremos hasta que veamos el juego, obviamente. Pero esto al ser, obviamente, retroactivo en el instituto, pues... Ya veremos cómo funciona. Lo que no estoy de acuerdo es el hecho de que pongan un límite exclusivo de mil fans y mil monedas acumulables de forma gratuita. ¿Qué hay de malo en que los jugadores entren todos los días al juego a recoger sus fans para poder avanzar sin tener ningún problema? Exacto. De hecho, es una técnica que yo mismo he estado utilizando para poder hacer la serie de mi novio juega Corazón de Melón. He ido acumulando paz durante estos dos años y medio que tengo la serie. Ahora me quieres decir, por ejemplo, que todo el tiempo que he invertido, o sea, no va a servir de nada. Porque espero... En vez de desplazamiento te van a cobrar dos pagos. Por diálogos. Porque mi punto de vista... No tiene sentido hacer un límite. Claro, que justo ponen esta limitación no se aplica a las compras del banco. Eso sí tienen privilegio. O sea, das dinero, tienes privilegio. No me parece correcto. Es injusto. A ver, yo entiendo que quieran darle un soplo de aire fresco al juego. Pero lamento decir que no comparto esa idea. O sea, ellos saben lo que hacen, supongo. Se les van a ir las jugadoras. Eso es tan más que claro. Eso está clarísimo. Imagínate que hay chicas de otros países que no pueden usar el banco. Se joden. Básicamente. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Si tengo dos mil pa y me ha elegido entre jugar campus live, o sea, acédeme en la universidad, perdón. Y el instituto, yo no voy a elegir el nuevo juego. No, mucho menos dejando inconcluso el que ya estamos jugando. Exacto. Yo prefiero seguir con Nathaniel, Kentin y tal. Teniendo esos papás que empezaron una nueva aventura. No sé. No sé si me estoy explicando bien. Pero bueno. Que los que han jugado el episodio 40 lo tienen más fácil para decidir. Básicamente. Pero los que vamos por atrasados. Nosotros queremos terminar el instituto. Para mí, esta decisión, ese límite, me parece errado. Me parece una decisión errada y deberían de dejarlo libre como han hecho toda la vida en Corazón de Melón y en Eldaria. En este caso te están restringiendo la cantidad de avance que puedes hacer en el juego. Sobre todo dependiendo de la cantidad de diálogos que tenga un episodio. Porque con que un episodio tenga alrededor de 250 diálogos ya gastaste 500 pa. Y 500 pa es que tarda, aunque te des 20 diarios, tarda un buen rato en acumular. A la larga, bueno, ellos sabrán por qué están realizando este cambio y cómo les conviene a los jugadores. Nosotros obviamente somos jugadores que tenemos conocimiento de cómo funcionan otros juegos y damos nuestra opinión, simplemente. Pero estamos en nuestro derecho de tener una opinión contraria a lo que ellos han mencionado. Y no estoy muy seguro de qué implica esto a la larga para la comunidad de Corazón de Melón que no invierte dinero por no tener o por no querer. Pero el sistema de paz es más que necesario que los cambien. O sea, básicamente es un timo y si no a poquinas dinero te quedas atrás en los episodios. Y si estás jugando con los episodios del instituto, o sea, tienes que elegir entre sigo el instituto o no. Pero claro, esos los que han jugado el episodio ya 40 lo tienen fácil. Pero yo por ejemplo que voy por el 25, ¿qué elijo? ¿Jugar el nuevo juego o seguir en el instituto? Claro, además de que por ejemplo yo también voy ahora apenas a empezar el 20. Y sobre todo por el hecho de que tengo la serie, no voy a jugar en la universidad a gastarme todos los paz y no puedo seguir acumulando. Y más, si es por diálogo, o sea, tienes 6.000 paz, te lo va a gastar todo en 3 episodios. Mientras que han dicho que entre 300 o 500 paz puedes terminar un episodio normal, incluso 400. Sí, más o menos eso he calculado, más o menos eso he calculado que se gasta en un episodio para la serie. Mi novio juega Corazón de Melón, yo me gasto por episodio, sí, cerca de 500, tal vez. 500, 600, dependiendo del episodio. Hay unos más cortos que otros. Y en fin, pues eso, vamos terminando por aquí. Díganos en los comentarios qué les parece este nuevo sistema y cómo lo cambiaría, no sé si están de acuerdo. Aunque no creo que nadie comente eso. La verdad es una estafa. Totalmente. Y me voy a replantear seguir jugando CDM a este punto. Pues no lo sé, la verdad, yo estoy de la opinión de que si el juego tiene una gran cantidad de diálogos, esto es una pérdida en contra de los jugadores y a favor de la empresa. Solo por el hecho de que van a incentivar la compra de paz. Claro. Pero como he dicho, he visto casos de juegos que se hacen de forma gratuita, de manera correcta, y hay otros que no. Claro. Pero bueno, no nos entretenemos más. Muchos besos. Y si hay una nueva noticia, haremos un nuevo vídeo. Se despiden de ustedes Hiro y Clay. Hasta la próxima. Adiós. Mátale. 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 Gracias.